Hola, buen mediodía. Hicimos un tutorial fileteando pejerrey. Ayer enseñamos cuando veníamos de pescar, ayer domingo, cómo podíamos ver la panza de un pejerrey y saber qué era lo que consumían. Y ahora, ¿cómo consumo yo el pejerrey? En el tutorial que hice de fileteando pejerrey es, ahí van a ver cómo hacerlo. Y hoy hice bastoncitos, a ver si lo pueden ver. El filete del pejerrey, queda sin piel, sin espinas. Ahí lo pueden preparar frito, con arroz, un manjar. Ahora, fíjense, la carne del pejerrey. Cuando se consume un pejerrey, pescado por uno, cuidar a la carne, que no tenga sol, ni viento, ni calor. Y se llega a la casa y se filetea, y se guarda la herida. Al otro día se come, se consume. Es un sabor que solo lo entiende el pescador que pesca con caña y que ama lo que pesca. Uno de los mejores platos para mí. Uno de los mejores platos es el pejerrey frito, así, sin piel, sin espinas. Lo cortan y tiras. Lo pueden acompañar, ideales, con ensalada, verano, con arroz blanco, como ahora, con un caldo de gallina. Simple meto con un puré. Pero recuerden, fíjense lo que es esto. Los bastoncitos de pejerrey que muestro en un tutorial cómo se filetea sin piel, queda sin espinas y que realmente es un manjar. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!